PINGUINO MULTIMEDIA 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 Familiares de aero evacuados a otras regiones por COVID-19 recurren a la corte de apelaciones para impedir el traslado de sus seres queridos. En materia de balance regional, conforme a cómo se desarrolla la pandemia, aquí en la zona más austral del país, 36.000 nuevas dosis de vacunas contra el COVID-19 llegarán este sábado a la región de Magallanes, las que serán destinadas para la segunda etapa de inmunización a contar del próximo miércoles. PINGUINO MULTIMEDIA Muy bien, y con esta temperatura bastante agradable nosotros ya parece que vamos a comenzar un poquito a aprender el aire acondicionado aquí en el estudio, pero acompáñenos en esta casi una hora de informaciones con todo lo que acontece aquí en la región de Magallanes. Nos metemos de lleno en el desarrollo de las noticias, vamos a hacer un contacto telefónico a esta hora con nuestra unidad móvil a cargo de Juan Carlos Álvarez, porque le cuento, con lesiones graves y fuera de riesgo vital, se encuentra trabajadora tras caída desde una altura de dos metros, desde un barco atracado en el muelle Arturo Prat. En otro hecho también, un pasajero de colectivo resultó lesionado en un accidente por alcance ocurrido en las inmediaciones del barrio 18 de septiembre aquí en Punta Arenas. Tomamos contacto con Juan Carlos Álvarez, Unidad Móvil en materia de emergencias. ¿Qué tal Juan Carlos? Muy buena tarde noche. Sí, hola David, gusto saludarte, muy buena tarde también, oiga un día maravilloso en cuanto a temperatura, hubo muchas personas que recorrieron algunos puntos de la ciudad, como Costa Lira, el centro de la ciudad, pero está bastante hermoso para vaciar. Eso fue relativo, ¿verdad?, porque tuvimos algunos accidentes de tránsito, había mucha congestión vehicular también en el día de hoy, recordemos, el día viernes, ya el fin de semana, el día domingo finaliza, este medio de febrero, y algunos andan todos con este tema de nuevo y visa clase. Pero el tema policial es el siguiente, te cuento que en el transcurso del día, en la tarde del día de hoy, concurrimos hasta el muelle Prat, en donde personal del SAMU fue alentado también, ya que una trabajadora, ¿verdad?, justamente al interior de este muelle, haciendo trabajo del interior, resultó con una caída de aproximadamente dos metros de altura. Una caída que originó la atención de personal del SAMU en el interior del muelle Prat, ahí ubicado en la avenida Independencia, con Cotanera, estaba paciente por varios minutos, trabajó el SAMU en la estabilización de la persona, ¿verdad?, y posteriormente derivarla al hospital clínico de nuestra ciudad, en donde quedó internada, con lesiones graves, pero fue el riesgo vital. El personal del SAMU concluyó, como te digo, el transcurso de la tarde. El otro hecho que tuvimos, justamente en el barrio 18 de septiembre, también una colisión por alcance entre un vehículo particular y un táxi colectivo, en este lugar, justamente en Ramón Canlicer, esto casi llegara a la intersección del barrio 18, ¿verdad?, justamente José Victorino de la Cabea, no me acuerdo el nombre, justamente ocurre este accidente de táxi en la colisión por alcance, en donde un pasajero de este táxi colectivo de la línea 220 resultó lesionado. Consciente en todo momento, sí, era pasajero, un adulto mayor, este hombre fue atendido por SAMU y derivado al hospital clínico de nuestra ciudad, a los grupos, y su personal de carabineros llegó al lugar atendiendo, prestando la atención también, y también verificando la conducción de estos dos vehículos, tanto el vehículo de la conducción colectiva, este táxi colectivo de la línea 220, y el vehículo particular, hay que con daño el colectivo, especialmente con bastante daño en la parte trasera. Recordemos también que siempre revista un grado de peligro en los vehículos de la conducción colectiva, ya que la mayoría de los vehículos usan equipos GNC, el gas natural comprimido, de combustible, a lo cual el impacto del vehículo fue en la parte trasera, justamente en donde va el tanque de GNC, a lo cual no resistió, pero sí con bastante daño en la parte trasera, este táxi colectivo, y también casi lateral, el vehículo particular, un vehículo pello de color gris, a lo cual carabineros llegó al lugar, tomó el procedimiento de rigor, verificando la condición de cada uno de los conducciones, ¿verdad?, como lo hacían en cuanto a documentación. Un lesionado dejó ahí en el Ramón Calentrán, José Vitorino de la Sarga, esta colisión por alcalde. Cambiando el tema, tenemos información por parte del carabineros, ¿verdad?, en esta búsqueda de estos dos adultos, hombre y mujer, en el sector de Montetar. David, contarte que hasta el día de hoy, personal del Gopi, tú, haciendo la búsqueda en este sector, esto ya en el sector sur de la ciudad de Montalena, de una parte, Montetar, es una parte muy boscosa, con mucha vegetación, en donde se encuentran estas dos personas. La búsqueda se paró el día de hoy, ¿verdad?, y va a continuar el día de mañana, pero no se encontraron resultados positivos de encontrar a todas las personas. Vamos a estar atentos en el San Cruz de la Colada, también, ¿verdad?, cómo va a suceder este hecho el día de mañana, cuando se diga la búsqueda de estas dos personas, ¿verdad?, de hombre y mujer, ahí en el sector de Montetar. Son dos adultos mayores, cursionistas, que ingresaron a este monte y se extraviaron, en verdad, no es la primera vez. Hay varias personas que han hecho excursiones en lugares y se han extraviado, pero ellos se han encontrado. Así que estamos en contacto, David, cualquier información que tengamos en el curso de la jornada, la noche o la madrugada, el Facebook Live, de Ninguno Montevería, siempre está informando cualquier novedad que pase en el curso de la jornada. Un abrazo, buenas noches. Juan Carlos, muchísimas gracias por ese completo informe. Y continuamos con las informaciones en esta edición central de Pingüino Multimedia. 36.000 nuevas dosis de vacunas contra el COVID-19 llegarán este sábado a la región de Magallanes, las que serán destinadas para la segunda etapa de inmunización masiva, a contar del próximo miércoles. La información es traída por Luis García. Una gran cantidad de dosis de vacunas llegarán a Magallanes dentro de los próximos días, esto con el fin de iniciar la segunda etapa de la vacunación, el próximo miércoles 3 de marzo. En dicha fecha se cumple el primer plazo de las personas que recibieron la primera dosis, por ende comenzarán a recibir la segunda dosis, para lo cual a nivel país llegó una gran cantidad de vacunas, siendo la más grande de la historia en nuestro país. Dentro del reporte diario, el Ceremi de Salud Subrogante rescató y resaltó la gran cantidad de dosis que se impartirán, destacando el gran avance que ha tenido la vacunación en Magallanes, alcanzando más del 30% de la población objetivo. Durante este jueves y viernes llegaron al país la tercera y cuarta remesa de la vacuna Sinovac, sobre 4 millones de dosis, convirtiéndose en el cargamento más grande recibido en la historia del Programa Nacional de Inmunizaciones. Este cargamento será distribuido a las 16 regiones del país, con lo cual Magallanes recibirá 36.000 dosis para iniciar la vacunación de las segundas dosis en nuestra población. La siguiente semana, que es la primera de marzo, se vacunará a las personas entre 60 y 64 años, con o sin enfermedades. Durante las últimas horas se registraron más de 50 casos y se mantienen dos camas UCI disponibles, por lo que la ocupación no es total, considerando que dos personas fueron trasladadas durante la jornada del jueves a la capital para liberar estos cupos. Y en materia de tribunales, fíjese que familiares de aero evacuados a otras regiones por COVID-19 recurren a la Corte de Apelaciones para impedir el traslado de sus seres queridos. La información es traída por Juan Valenzuela. Por la saturación de camas críticas producto de la pandemia, el Hospital Clínico de Magallanes se ha visto obligado a aeroevacuar pacientes en estado crítico a otras regiones. Según familiares de los trasladados, esto vulneraría sus derechos. La Corte de Apelaciones ya ha recibido dos recursos de protección para impedir que se hagan estos traslados. El 20 de febrero, el hermano del sujeto de iniciales LAJL interpuso un recurso ante la Corte por su potencial aeroevacuación a Santiago. Según el documento, el traslado sería un atentado a su vida y a su dignidad. 16 días antes, el sujeto en cuestión tuvo los primeros síntomas de COVID-19 en el campamento de Napsombrero. Tras dar positivo, fue trasladado a Porvenir, donde estuvo dos días internado en el hospital. Una vez que su estado de salud decayó, fue aeroevacuado a Punta Arenas y trasladado al hospital clínico. Ahí lo entubaron. Con el transcurso de los días, el personal médico decidió quitarle el respirador artificial. Según el recurso, su estado de salud comenzó a mejorar. Sin embargo, el hospital le señaló al recurrente que el estado de su hermano era crítico y reservado, por lo que tenía que ser trasladado inmediatamente a Santiago. El hermano del paciente resiente que no haya existido consentimiento con la familia y teme que no resista el potencial estrés que pueda provocar la queja a la persona de iniciales I.A.N., quien interpuso un recurso de protección a favor de su madre de 73 años. El 11 de febrero, esta paciente se le diagnosticó insuficiencia respiratoria por neumonía derivada de su contagio por COVID. Por ello, fue trasladada al hospital clínico de Magallanes, donde ocupa una de las camas de la UCI y se encuentra con respirador artificial. Al igual que el caso anterior, el hospital calificó su estado de salud como grave y reservado. Para mitigar el colapso de la unidad, el recinto decidió aeroevacuar a la paciente a Santiago. Además de resentir la falta de consentimiento, la recurrente del recurso teme que su madre no sobreviva al traslado por su delicado estado de salud. Un caso similar aqueja a la persona de iniciales I.A.N., quien interpuso un recurso de protección a favor de su madre de 73 años. El 11 de febrero, esta paciente se le diagnosticó insuficiencia respiratoria por neumonía derivada de su contagio por COVID. Por ello, fue trasladada al hospital clínico de Magallanes, donde ocupa una de las camas de la UCI y se encuentra con respirador artificial. Al igual que el caso anterior, el hospital calificó su estado de salud como grave y reservado. Para mitigar el colapso de la unidad, el recinto decidió aeroevacuar a la paciente a Santiago. Además de resentir la falta de consentimiento, la recurrente del recurso teme que su madre no sobreviva al traslado por su delicado estado de salud. Muy bien, y en materia de educación, ya obviamente de cara ya al lunes comienza, inicia, arranca marzo. Y precisamente todas las dudas respecto a cuál es la situación de algunos establecimientos municipales, otros particulares, respecto a la vuelta a clases presencial. Por ahora, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, reiteró categóricamente que los colegios municipales no regresarán a clases presenciales en las primeras semanas del año escolar 2021. La información es traída por David Fernández. El 1 de marzo se dará comienzo oficial al calendario escolar 2021. La fecha marcará el inicio de las clases en todo el país, donde algunos establecimientos retomarán la presencialidad y otros seguirán con la educación a distancia. Según dijo el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, los colegios municipales de la comuna tendrán clases online o a distancia. Bueno, primero señalar que hay más de 11.000 alumnos que se han matriculado en los colegios municipales, que son 27. Yo lo he dicho claramente, no hay vuelta a clases presenciales el lunes cuando comience marzo. Las razones, y lo he señalado, hay colegios que son vacunatorios, que tenemos que mantenernos. Tenemos también situaciones de reparaciones de colegios, finalmente, para poder habilitarlos de buena forma. Cuando ya tengamos un momento con más vacunación y con más tranquilidad para poder volver. Pero también quiero anunciar que sin perjuicio que no hay vuelta a clases presenciales ahora el 2 de marzo, sí comenzamos con las clases online el miércoles 3 de marzo. Para tenerlo también muy claro, o sea, los niños que están matriculados vuelven a conectarse y a estudiar. Y después del día 15 de marzo, en algunos establecimientos, como por ejemplo la Escuela España, vamos a habilitar salas para que de manera voluntaria, conversando con los apoderados, se pueda dar la posibilidad que volvamos a clases a los alumnos de primero y segundo básico en algunos colegios. Para ver finalmente, primero, como es voluntario, si los papás están con disposición, si finalmente vamos a poder ir ampliando. Esto es una prueba, porque hay muchos protocolos que hay que cumplir, ¿no es cierto?, con las medidas que no ha pedido no solamente el Ministerio, sino también Salud, y también lo que hemos puesto como corporación y como municipalidad como el estándar sanitario. Pero también tenemos que comprobar, por eso que es un tema como de prueba, ver qué está pasando en el norte, que ya vuelven a clases, cómo el comportamiento de los alumnos después de un año sin estar en clases. ¿Y por qué primero y segundo básico? Porque no solamente es aprendizaje de materia, sino la sociabilidad es parte de la educación. Y lamentablemente los alumnos de segundo básico perdieron eso, donde uno comparte con niños por primera vez, niños distintos, que no son los primos ni los vecinos, que uno los conoce. Por tanto, tiene una significación muy potente, finalmente, que los primeros del primer ciclo, de primero y segundo, en este caso, puedan volver. Pero eso, insisto, va a ser voluntario, esto no va a ser después del 15 de marzo, en algunos colegios, y por cierto, conversando con los padres ya apoderados de estos niveles. Radonich dio más detalles y precisó que el 15 de marzo, algunos establecimientos educacionales, como por ejemplo, la Escuela España, conversará con los apoderados para que posiblemente los alumnos de primero y segundo básico vuelvan a las clases presenciales. El jefe comunal aseguró que la medida se aplicará paulatinamente para ir analizando cómo se va dando la situación. Se optó por dar urgencia a la presencialidad en los primeros y segundos básicos, no solamente porque es fundamental para su educación, sino también para su formación como personas, donde sociabilizar con otros niños que no son sus familiares es fundamental. Muy bien, por favor, qué tarde más agradable. Yo, no sé usted, yo quiero puro salir del estudio. Está realmente agradable afuera, en el exterior, en la calle, en Avenida Costanera. Mucha gente, me acaba de llegar algunas imágenes, todavía hay gente, familias, paseando, obviamente, muchos con sus mascarillas, la gran parte, ¿no? Cuidando, manteniendo el distanciamiento social. Cuídese, cuida los suyos. Está bien disfrutar de la temperatura, del clima, pero todavía hay que batallar contra la pandemia. Esto todavía no tiene su fin. Breve pausa publicitaria y ya continuamos aquí, en la edición central de Pingüino Multimedia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Asociación de Salmonicultores de Magallanes. Juntos, impulsamos el desarrollo de nuestra región. Neumáticos San Jorge los invita a prepararse para este verano. Acá podrán encontrar una amplia gama de neumáticos de todo tipo, con el mejor servicio y a los mejores precios. Más de 40 años acompañando al conductor magallánico. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y en www.sanjorgeonline.com, Fono 612-24-7262. Los estamos esperando en nuestra casa matriz, Avenida Bulnes 01-350 y en Zona Franca Local 3 de Galería Paine. Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre. Colegio Novelius. Establecimiento educacional particular pagado, con 31 años de presencia en Magallanes. Buscamos formar a nuestros estudiantes de acuerdo a los principios de excelencia declarados en nuestro proyecto educativo, promoviendo la formación integral, el desarrollo de valores y actitudes positivas y la preparación para la educación superior. Actividades extraescolares, programas propios de inglés desde primero básico, apoyo psicopedagógico y reforzamiento, presencia de mesón saludable. Empezamos con la admisión 2021. Colegio Novelius. Lealtad, nobleza y sabiduría. Si ves tu futuro como oficial costero de la marina mercante, Canon es el camino. Consulta por matrículas en nuestras redes sociales o en nuestros teléfonos. En corto plazo puedes obtener tu título y comenzar a trabajar en un área que no se ha visto afectada mayormente por el coronavirus, ya que se toman todas las medidas de seguridad. Desde clases online hasta el momento de embarcar y comenzar a construir tu futuro. Si tienes enseñanza media completa y no tienes antecedentes, bienvenido a nuestras filas, ya sea como piloto regional o como motorista segundo. Estas carreras te esperan. Recuerda, clases online. Infórmate. Canon. Juntos construimos tu futuro. Segundo semestre por comenzar. Con el auspicio de Neumático San Jorge, profesionales por siempre. Colegio Particular Novelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Asociación de Salmonicultores de Magallanes. Juntos impulsamos el desarrollo de nuestra región. Muy bien y continuamos con las informaciones referentes al acontecer regional aquí en esta edición central de Noticias de Pingüino Multimedia. Una veintena de personas se reunieron para realizar una limpieza en el borde costero de Punta Arenas, cerca de las reconocidas letras de la capital regional de Magallanes. La idea es que esta experiencia se realice al menos una vez cada mes. La información es traída por Patricio Piña. El Comité Ambiental Comunal de la Municipalidad de Punta Arenas realizó la primera actividad de hashtag Punta Arenas Limpia, jornada que consistió en la limpieza del borde costero, en las cercanías de las reconocidas letras que se sitúan en la costanera de esta comuna. Esta labor se ejecutó luego de que, en los días previos, se generaran importantes rachas de viento, lo que implicó que muchos residuos fueran arrastrados hacia el borde costero. Con respecto a este tema, Jonathan Donaire, quien pertenece al Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Punta Arenas, se refirió. Con la dirección y la alcaldía, es que vamos a hacer jornadas de limpieza de borde costero una vez al mes, por lo menos, cosa que se vaya limpiando constantemente y haciendo la invitación, obviamente, a todas las agrupaciones vecinales, a las agrupaciones ambientalistas, que, bueno, durante toda esta pandemia hemos tenido contacto solamente online. Esta es probable que sea la primera instancia para generar contacto con otras agrupaciones, y no solo con ellos, ya que también se espera que participen más personas, debido a que, durante este viernes, solo hubo entre 20 y 30 personas aproximadamente. Demilet Salvador, quien estuvo junto a su hija Isabela realizando esta labor, también tuvo palabras sobre esta actividad. Sí, con mi hija Isabela. Vi, no me acuerdo quién nos envió la invitación, así es que yo se la hice llegar a mi hermana también, que ahora un ratito más viene, y andamos con nuestra hija, mi hija pequeña. Hace dos años atrás, igual íbamos a participar en esta actividad, pero creo que hubo un mal tiempo, y al final se suspendió. Y ahora pudimos hacerlo, así es que estamos cooperando en lo que se pueda. Suani Vanderlei, quien estuvo en el lugar, y quien es de origen brasileño, y que también, asimismo, está en Punta Arenas hace 10 años, hizo un llamado a que esto se siga realizando. Para poder asistir a esta actividad, se debe llevar mascarilla y mantener el resguardo sanitario. Y no es necesario llevar guantes, ya que estos se entregarán sanitizados por el municipio. En cuanto a los residuos que son reciclables, se van a recibir hasta las 18 horas para luego segregarse. Mientras que los residuos que son normales, se dejarán en la vereda del borde costero, para que un camión que se ubica en el lugar pueda retirar estos escombros. Mis felicitaciones. Ah, me saco el sombrero. Realmente, esa veintena de personas que hicieron ese trabajo tan importante. Como decía allí, la ciudadana brasileña, mantener el medio ambiente, la ciudad limpia, responsabilidad de todas y todos. Y continuando con las informaciones. Usted es ahumante, me imagino, ¿no? De las frutas y hortalizas. Yo, en lo personal, pienso un poquito y digo lechuga regional, frutilla también regional. ¿Por qué no? El tan querido cilantro. Bueno, escuche bien. El municipio de Punta Arenas confirmó que la feria saludable del Paseo Bories seguirá funcionando durante el mes de marzo. Una noticia que fue bien recibida por los comerciantes que ofrecen sus productos en esa céntrica calle de la capital regional de Magallanes. La información es traída por Joaquín Maturana. La llegada de marzo les trajo buenas noticias a los trabajadores de la feria saludable ubicada en la calle Bories. Esta que se implementó durante el verano se ampliará por los jueves y viernes del mes de marzo de 11 de la mañana a las 2 de la tarde. Esta noticia dejó felices a los trabajadores que se han instalado en este lugar ya que les permitirá tener un plazo extra para poder vender sus productos. Una de ellas es Bernardita Villalón, la cual se encuentra casi en la esquina de Colón con Bories y donde vende frutillas, calafate, hierbas, etc. Ella se mostró muy feliz de poder tener este mes para seguir trabajando. Ahora como usted ve no queda nada, pero temprano en la mañana teníamos frutillas, esparras, calafate, lechugas de todo, de todos los tipos de hortalizas, hierbas medicinales. También nosotros hacemos la medicina indígena, entonces la gente igual nos ha apoyado harto en eso, nos lleva harto el producto y feliz que podamos seguir un mes más en esta feria porque así hacemos de nuevos clientes, pero también podemos traer todos los productos que vienen saliendo ahora en marzo y que no vamos a tener una salida así como la que tenemos aquí. Su vecina Patricia Delgado afirmó que esto también es una tremenda oportunidad y es algo que el público también estaba pidiendo. Para nosotros es una tremenda oportunidad, necesitábamos este espacio para poder llegar a la comunidad y que podamos estar aquí durante marzo y tal vez si es que la producción lo permite también quizás unos días de abril, va a ser maravilloso. Como ustedes ven el público lo necesita, es muy bien recibida los productos regionales, así que para nosotros es una oportunidad poder entregarlos. Inés Navarro, vendedora de plantas, también quiso dar sus agradecimientos al alcalde, el cual finalmente fue el que gestionó esta medida. Doy gracias porque nos da un mes por lo menos para que podamos vender nuestros productos porque de nuevo no tenemos espacio donde más venderlos, esa es la verdad. Entonces aquí una gran ayuda que nos dan y que el alcalde también nos permitió estar acá y le damos gracias porque sí podemos vender y sí, igual no ha ido bien. Así tendremos un mes más de esta feria donde la gente podrá ir a comprar productos regionales en el centro de Punta Arenas. Bien pues, un mes más de feria saludable de frutas y verduras. Hace tan bien la fruta y la verdura regional y cómo no, tan rica, tan buen producto que tenemos de nuestra tierra. De esta manera vamos cerrando la edición central de Pingüino Multimedia, ¿no? Perfecto, falta una información más, perfecto. Bueno, estábamos un poquito adelantándonos, que está tan lindo el día, está llegando información. También nos dicen que hay una luna hermosa, vamos a ver si podemos mostrar las imágenes en unos minutos más, ¿no? Gracias obviamente por acompañarnos desde su hogar, desde su casa y también algunos que salieron. Me imagino que hay mucha gente, como nos mandaban las imágenes, que también usted puede visibilizar este noticiero a través de su dispositivo móvil, a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram. Búsquenos como Pingüino Multimedia y acompáñenos, como siempre, en todas las informaciones referidas al acontecer de la región de Magallanes. Y le cuento que con una inversión que superó los 300 millones de pesos, se realizaron nuevos arreglos en la piscina fiscal de Punta Arenas, que espera volver a ser utilizada cuando las condiciones sanitarias así lo permitan. La información es traída por Carlos Muga. La pandemia del COVID-19 también impidió que los deportistas entrenaran con normalidad. No obstante, en la región de Magallanes, el Ministerio del Deporte y el IND aprovecharon este periodo para realizar ajustes a la infraestructura, las cuales habían tenido considerables avances para el desarrollo de los Juegos Binacionales de la Araucanía el año 2018. Una de las beneficiadas ha sido la piscina fiscal. Con una inversión de más de 300 millones de pesos provenientes de los recursos gubernamentales, durante los últimos meses se realizaron una serie de trabajos dentro y en el entorno de la piscina. Los avances fueron vistos por las autoridades, entre ellas la Ceremi del Deporte, Odette Callahan, quien dio a conocer los detalles de los trabajos realizados. Después de tres meses de trabajo, hoy día se efectuó la recepción provisoria de la piscina fiscal de Contarenas. Con una obra superior a los 300 millones de pesos, trabajamos en el mejoramiento de la calefacción y de la circulación de aire, lo que nos va a permitir entregar una mejor calidad de atención a todos los usuarios y organizaciones deportivas que hacen uso de este recinto deportivo. Con la entrega provisoria ya realizada, durante la próxima semana se realizará una prueba de los equipos, que consiste en la regulación de la temperatura del agua y de los nuevos equipos instalados en la piscina ubicada al interior del gimnasio fiscal. En un año normal, este recinto atiende a más de 65.000 personas, entre niños, adultos, adultos mayores y comunidad en general, los que podrían hacer deporte en la renovada piscina, siempre y cuando las condiciones sanitarias así lo permitan. Muy bien, buena noticia. Un espacio más, ¿no?, para hacer deporte, recreación. Y fíjese que usted, para estar más actualizado siempre con la información, este convenio obviamente de noticias también nacionales que tiene Pingüino Multimedia con Bio Bio Chile, también usted puede ingresar a www.elpingüino.com y ver informaciones detalladas también del ámbito nacional, como es una noticia que conmociona a gran parte del país. Fue el hallazgo durante esta jornada de día viernes del cuerpo del menor, ya que se encontraba extraviado hace nueve días siendo buscado por los distintos órganos policiales. El cuerpo de Tomás Bravo, el menor de tres años, desaparecido el pasado 17 de febrero en el sector rural de Caripulín, en la comuna de Arauco. Finalmente durante esta jornada se dio a conocer la noticia y mayor información, el detalle www.elpingüino.com, que se encontraba el cuerpo del menor en una zanja del sector del río Raqui, lugar donde no había sido periciado y estaba dentro de las cuadrillas de búsqueda. Una lamentable noticia obviamente que va a tener y va a traer muchísima más repercusión en el plano policial con la apertura de todos los peritajes que se van a realizar y que apuntan principalmente al principal sospechoso de su desaparición y muerte, que es su tío abuelo. Así que bueno, estaremos de mayores informaciones al respecto de esto, noticias también nacionales, no solamente de la región. Usted lo puede encontrar en nuestro sitio web www.elpingüino.com. Y de esta manera vamos cerrando esta edición central de día viernes 26 de febrero. Muchísimas gracias por acompañarnos, por acompañarme esta semana. Yo hasta aquí obviamente dejo mis labores en este reemplazo que hacemos con los compañeros. Obviamente estamos a veces con el tema de las vacaciones, llegada a las vacaciones, muchas veces con un poco el equipo diezmado, pero siempre haciendo el mayor esfuerzo con todo el equipo de Pingüino Multimedia para llevar la información detallada y al instante para usted, para que esté mejor informado, actualizado desde temprano a través de nuestro diario digital y a través de las distintas plataformas que tenemos por medio de la televisión, por medio de la radio y a través de redes sociales. Un abrazo gigante, que tenga un muy buen fin de semana y disfrute de su familia, cuídese y cuide de ellos. Que tenga una muy buena tarde noche. Pingüino Multimedia, único canal digital, 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales Canal 4, señal abierta. Canal 30 de la señal por cable. Canal 10 en Puerto Natales. Canal 62 en Porvenir. Canal 42, señal claro. 95.3 FM, 590 AM y www.elpingüino.com. Con el auspicio de Neumático San Jorge. Profesionales por siempre. Colegio Particular Novelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Asociación de Salmonicultores de Magallanes. Juntos impulsamos el desarrollo de nuestra región. Presentaron Noticias Edición Central en Pingüino Multimedia. Hola, buenas noches. Un gusto de poder saludarlos y llegar a sus hogares nuevamente a través de la señal del Pingüino Multimedia, mediante este espacio dirigiendo la columna y el comentario del día de hoy. Estamos cerrando el mes de febrero y naturalmente ya aprestándonos al retorno a clases de los estudiantes, de los escolares, ¿cierto? Pero está desatada la polémica entre varios ministerios de gobierno, con información contradictoria, ¿cierto? Con dimes y directos contradictorios y desafortunadas, dichos también de algunos parlamentarios, que han denostado el trabajo de los profesores y han hecho ver como que el año pasado en realidad no se haya hecho nada en materia educacional. Y sin embargo, los estudiantes estuvieron en sus hogares, pero estuvieron recibiendo clases telemáticas. Claro, no a lo mejor en la manera y no tampoco como quisiéramos haber estado preparados, pero sin lugar a duda que fue un esfuerzo que se logró sacar adelante en gran medida, ¿cierto? por los profesores. Recordemos además que los profesores en tiempos normales, además de las horas aulas, mucho tiempo de preparación de estas horas de clases la hacen en sus hogares, a lo que significa además también corregir pruebas, revisar trabajo y una serie de cosas más. Por lo tanto, decir de que los profesores estuvieron todo un año sin hacer nada me parece muy injusto y me parece también desconocer cuál era la labor docente. Los profesores no solo dedican este tiempo en horas aulas, sino, insisto, en preparar la clase, en corregir material, en revisar pruebas, etc. Y por lo tanto, hay que reconocer ese esfuerzo y hay que reconocer también que el año que recién pasó se hizo un trabajo en el sentido de tener clases telemáticas, ¿cierto? Producto de la pandemia. Hoy, cuando ya estamos saliendo un poco de esta crisis porque ya tenemos, ¿cierto? las vacunas, tampoco hay que olvidarse que los colegios sirven de vacunatorio. Muchos colegios municipales son vacunatorios y por lo tanto, no se pueden estar ocupando para la docencia si además vamos a estar ocupándolo para la vacunación. Hay que cerrar primero ese capítulo que es necesario y por otro lado, el 11 de abril tenemos elecciones y también los colegios son locales de votación. Entonces, si bien es cierto, es oportuno, es necesario que los jóvenes vuelvan a clases lo más pronto posible, este no es el tiempo. Seguramente lo va a hacer a mediados de abril o a fines de abril. Y por otro lado, por más que tengamos la vacuna, por más que tengamos la epidemia controlada, todavía va a faltar una etapa de transición donde también tenemos que pensar si es necesario que todos los cursos y todos los colegios entren a la misma hora o vamos a tener que ir difiriendo el horario justamente para que no se ocasionen congestiones y congestiones en el sentido de lo que hay que evitar justamente es nuevos contagios y por eso todavía hay que mantener algunas medidas de seguridad como el distanciamiento y como medidas de higiene también. Entonces, para ello no tiene mucho sentido colapsar el transporte público para que todos estén entrando a las 8 de la mañana todos los niños de todos los colegios y todos los cursos. Tal vez debiésemos pensar en diferir un poco algunos horarios. Y lo mismo respecto del tema laboral. O sea, también tenemos que ser un poco más abiertos en ese sentido. Esta pandemia nos trajo hartos desafíos. Todavía a lo mejor no hemos aprendido mucho las lecciones y sobre todo muchas autoridades han insistido en tratar de volver a la época anterior a la pandemia en 50 series cosas que van a cambiar rotundamente. Por lo tanto hay que estar un poco más abierto de mente y un poco más propenso a tener algunos cambios en la estructura habitual que veníamos desarrollando. Insisto, tratar de diferir los horarios que no todo el mundo entra necesariamente a la misma hora. Eso no significa dejar de hacer los trabajos o dejar de cumplir con las exigencias académicas. Sino simplemente se trata de ver otras maneras de poder cumplir con esos mismos objetivos y con ese mismo esfuerzo y con esa misma consistencia. Indudablemente que también los colegios entregan todo un soporte para los niños porque no solamente son el lugar de estudio sino que además también muchas veces se proporciona ahí también la alimentación. Va a ser entonces necesario pensar en estrategias para que esos otros servicios tampoco se pierdan. Insisto, aquí hay una cuestión integral en la cual hay que pensar en el centro de todo evidentemente están los niños están muchos jóvenes por la educación que deben recibir también por los servicios asociados a esa educación que muy probablemente también ellos demanden pero también cuidando no dar señales equivocadas entre los dimes y diretes de los diversos ministerios. El Ministerio de Interior dice una cosa el Ministerio de Salud dice otra distinta. Esta locura y desesperación a veces por forzar la máquina para volver a la normalidad no parece ser muy responsable todo lo contrario hay que tener conciencia de que la pandemia vino a cambiar muchas formas o la forma más bien como hacíamos habitualmente las cosas. A reflexionar entonces pero principalmente también necesitamos escuchar y conocer cuál es la opinión del alcalde que está a cargo de los colegios. Buenas noches. Estás en sintonía de Pinguino Radio la radio informativa de la Patagonia esta te llevará un visualizador sumamente cómodo ágil y adaptable a cualquier celular notebook tablet entre otros dispositivos móviles también puedes compartir el diario a tus contactos y amistades solo haz clic en el botón inferior de la portada de todos los días y este te mostrará un listado de redes sociales donde podrás enviar la edición completa. Si deseas estar al tanto de lo que sucede todos los días en Magallanes suscríbete registrando los datos correspondientes en las casillas de las redes sociales en la que deseas recibir tu diario ya sea WhatsApp Facebook Instagram Twitter o email y automáticamente llegará nuestra edición para informarte desde temprano una idea genial para informarse mientras dura esta emergencia sanitaria entérate de todo desde la comodidad de tu hogar y recuerda al coronavirus